Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofila Salazar, soy la directora de crucero del Ministerio de Turismo. Quiero invitar a todo Miami, a todo el que me esté escuchando ahora mismo a visitar mi país, visitar República Dominicana, donde lo tenemos todo. Donde tiene sol, playa, cultura, historia y lo más importante que tiene República Dominicana es su gente. Así que lo invito a visitar República Dominicana.